de contexto a esto que ha ocurrido y a qué le tenemos que temer en tal caso. Bueno, como para, digamos, explicar la situación, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque claro, el procedimiento era buenísimo, vos le dabas hormona de crecimiento a los pacientes que tenían déficit y baja estatura y la recuperaban, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué ocurrió? Estaban las muestras de cadavéricas, ¿no es cierto? Las muestras de hipófisis cadavérica contaminadas con priones en algunos casos. El prion da la encefalopatía espongiforme o enfermedad de Cruyffel-Jakob que la gente la conoce como la enfermedad de la vaca loca. Entonces eso se suspendió y a partir de allí los laboratorios sintetizaron la hormona de crecimiento, la obtuvieron de manera sintética y nunca más hubo problema de contaminación. Muchos años después, los investigadores toman contacto con las muestras, 30 años después, y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa con estas muestras que tenemos acá. Vamos a inyectárselo a un lote de ratones. Obviamente que algunos ratones desarrollaron Cruyffel-Jakob, sí, eso ya se sabía, pero hubo un lote de ratones, una parte de los ratones que desarrollaron Alzheimer, dijeron, ¿qué pasó acá? Y entonces se dieron cuenta que además de la contaminación, que ya sabían que tenía priones, había una proteína que se llama beta-amiloide mal plegada y él les estaba contaminando, entre comillas, la enfermedad de Alzheimer. Dijeron, ¿qué habrá pasado con los pacientes? Van sobre esos pacientes y encuentran cinco pacientes con enfermedad de Alzheimer que la desarrollaron en forma presenil, que eso significa mucho antes de los 60 años. Sí, curiosamente. Y esa enfermedad de Alzheimer, cuando es presenil, tiene que tener una carga genética muy fuerte, si no, no se te desarrolla, porque vos tenés el Alzheimer esporádico, el común, que es el 95%, el 98%, y un pequeño porcentaje, que es el que está determinado fuertemente genéticamente, por la presenilina 1 o 2. No estaban esos genes. Investigan y encuentran que tienen la proteína beta-amiloide en su versión tóxica mal plegada. Traducido, ¿qué ocurrió? La enfermedad de Alzheimer tiene que ver con que se nos mueren las neuronas. Es la principal causa de demencia y deterioro cognitivo. Toma el 60-70% de todas las demencias. Y en esta enfermedad hay una proteína, que es APP, que conecta las neuronas, que es muy buena y funciona cuando se gasta y la reemplazamos por una nueva. Lo que ocurre es que la degradás de manera soluble. No hay problema, pero si la degradás de manera insoluble, se te acumula el beta-amiloide. Ese beta-amiloide ahora se vio que no solamente se acumula cuando lo metabolizas mal, sino que ese mal plegamiento se lo contagia a otra bien plegada y se genera un efecto dominó que acelera la evolución de la enfermedad. Se lo hace todo más rápido. Por lo tanto, este hallazgo, más allá de la cautela y de que la gente pueda tener miedo a algún tipo de contagio, que no, que eso no se va a dar en realidad, te explica un mecanismo diferente que no teníamos presente acerca de la evolución, por lo menos de algunos tipos de enfermedad del sangre. Claro, y esto puede ser utilizado para realizar o para desarrollar nuevos tratamientos. Completamente. O sea, capitalizado de alguna manera. Claro, porque esto que conocimos del mal plegamiento, que se traduce, por ejemplo, en el prion a otra proteína bien plegada y que se transforma en priónica, se llama mecanismo priónico, resulta que se da con otras proteínas. Claro, pero igualmente, así como te digo una cosa, vamos al otro, porque recién justamente estuvimos hablando del implante neuronal que estuvo supuestamente exitoso a través de la empresa Starlink, de Elon Musk. Digo, ¿cuál es el límite de la bioética? Porque vos pensá que hace 30 años atrás estaba haciendo este tratamiento que tuvo estas consecuencias. Digo, Neuralink acaba de decir que implantó exitosamente un chip para recibir o mandar información a través de las neuronas para comenzar a movilizar miembros que no se podían hacer. ¿Cuál es el límite? ¿Qué podrá pasar? Acá en realidad no hay ningún tipo de problema de contagio. Utilizaron un chip que se llama Telepathy. Ese tipo de chip es muy interesante porque hace que con el pensamiento uno pueda manejar dispositivos. Uno puede manejar una computadora, uno puede manejar un teléfono, uno puede manejar cualquier dispositivo. Y cuentan, digamos, en la nota, imagínate vos a este científico tan importante, por ejemplo, Stephen King, el científico descubridor de los agujeros negros y mucha otra gente importante que está postrada porque no puede movilizarse por una enfermedad degenerativa o que no puede movilizarse por una lesión de columna cervical y están cuadripléjicos, pudiendo movilizar fácilmente su entorno a través del pensamiento. Acá no hay un contagio. Ahora, estos chips que no tienen... El tema es... Tu pregunta es, ¿a dónde vamos? Tiene una salida donde yo puedo movilizar, pero también puede tener una entrada. Entonces vos estás preguntando, ¿y van a poder tener información de las personas? No, no, no solamente eso. Digo, a ver, ¿cuáles son las consecuencias por ahí a largo plazo que no podemos prever en la cuestión científica? Haciendo un paralelo con lo que acabamos de presentar. Claro, por eso es que trajimos los dos temas unidos. Acá el tema contagio en este momento no hay. Por supuesto que hay que extremar los recaudos porque ahora tenemos una pieza más, digamos, como para tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con asepsia en estos procedimientos que finalmente son neuroquirúrgicos. O sea, no es muy común, pero puede ocurrir lo de la contaminación. Este es el primer reporte de enfermedad de Alzheimer y atrogénica. Es el primer reporte que tenemos en trabajos de investigación. No quiere decir que sea la primera vez que ocurrió, pero es la primera vez que lo tenemos documentado. Hay que tener cuidado, por supuesto. Ahora, lo de Elon Musk, bueno, que no es solamente Elon Musk, hay otras empresas que están en este tipo de desarrollos. Es muy interesante porque esto de poder, digamos, darle a la gente un elemento para poder salir de la discapacidad, me parece importantísimo. Ahora, en cuanto al Alzheimer, ¿qué hay sobre la detección temprana hoy? Digo, comparado con lo que ocurría 10 años atrás, por ejemplo. Sobre la detección temprana hay mucho. Se han desarrollado toda una serie de biomarcadores. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que si tratamos un Alzheimer leve, vamos a tener mejor resultado que si es moderado o severo. Como en cualquier enfermedad. Pero, si vos tratás un Alzheimer que recién comienza con mínimos síntomas, también. Ahora, ¿qué hay de tratar una enfermedad que todavía no empezó? Yo tengo la predisposición para el Alzheimer, pero todavía no tengo ningún síntoma. O sea, ¿cómo se trabaja ahí? Para eso se crearon los biomarcadores. Hay tipos especiales de imágenes dinámicas, hay estudios genéticos, hay análisis de sangre y de líquido cefalorraquidio. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado se habló mucho de anticuerpos monoclonales que te limpian del cerebro el beta-amiloide y hacen que la enfermedad evolucione entre un 30 y un 60% más lento. Sería como un service preventivo. Sí, sí, sí. Entonces, la cuestión es que en la medida que lo diagnosticas, antes el resultado es mejor. ¿Es posible el tema de la detección genética? Porque te cuento mi caso personal. Yo tuve una arritmia, me detectaron una miocardiopatía hipertrófica, me hicieron el examen genético, es un examen que se hace de 8 genes para ver si esto tenía una base genética predispuesta para, obviamente, para evaluar a, en este caso, mi hijo. Y digo, es interesantísimo. No es accesible, lamentablemente, pero es interesantísimo poder evaluar genéticamente si vos tenés una predisposición o no a tener una enfermedad tan severa y tan invalidante como el Alzheimer. En poco tiempo vas a tener disponibles paneles genéticos que te van a decir si vos tenés la predisposición por alguna mutación a la enfermedad de Alzheimer y, además, a otras enfermedades degenerativas del estilo. Y del otro lado vas a tener la herramienta terapéutica para prevenirla o atenuarla. Ese es el futuro. Bien.